¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? En circunstancias diferentes, que han superado ejercicios y que han tirado una plaza como funcionarias y funcionario. Así que más o menos vamos a recorrer en media hora, unos 30 minutos acompañados por ellas tres, ese recorrido en el tiempo hasta la plaza. Les vamos a preguntar cómo han entrenado, también les vamos a preguntar cómo lo han conseguido recorrer todo ese camino que os iba comentando y finalmente si hubo algún momento crucial en el que hasta pensaron en dejarlo todo. Ya digo, estos son un poquito los planteamientos pero paso a presentaros a las personas que me acompañan porque ellas son las que nos van a dar esas claves y las soluciones para lograrlo también si tú estás pensando en opositar o incluso ya has empezado y estás con un temario entre las manos. Me acompaña en primer lugar, vemos a Andrés Verdugo que es aprobado de auxiliares de la Junta de Andalucía. Así que ahora en breve le pediremos que nos cuente cómo ha sido en su caso. También tenemos con nosotros a Magdalena Rubio, también aprobada en este caso de administrativos de la Junta. Lo mismo nos tiene que situar desde cómo fue su planteamiento al afrontar el reto. Y por último tenemos a Sara Isáez que en este caso también es aprobada de administrativos de la Junta. Así que como creo que lo mejor es que os escuchen a vosotras y a ti Andrés, sencillamente vamos a arrancar en el orden en el que habéis partido y si te parece, cada uno de vosotros nos contáis cuál fue el tiempo que os ha llevado todo el proceso hasta la plaza, en qué circunstancias estabais, pues eso sí, cargas familiares, si con trabajo, a veces esto fluctúa, entonces todo ese tiempo, en qué circunstancias y bueno, en qué modalidad os habéis ido preparando, si en clases presenciales, online, si con los libros, un poquito, como eso a veces varía en el tiempo, ya digo, arrancamos con Andrés en el orden que os hemos presentado y seguimos el resto. Adelante Andrés. Hola, muy buena. Pues yo empecé en noviembre de 2019, justo el mes antes, pues bueno, yo tuve cuatro años trabajando en una empresa de transporte y logística y me despidieron en octubre de 2019 y aproveché esa oportunidad para centrarme en las oposiciones. Cierto es que necesitaba seguir trabajando de alguna manera porque, bueno, vivo de alquiler, no puedo depender de mis padres y tenía bastantes gastos, entonces conseguí trabajar a media jornada y empezar a estudiar por las tardes. Me apunté a Adams, que me la habían recomendado, y, pues bueno, empecé a ir a las clases, a estudiar por las tardes, a sacar tiempo de donde más o menos veía. Por aquel entonces no teníamos fecha de examen, entonces, bueno, iba estudiando, pero a mi ritmo. Cierto es que, bueno, luego nos llegó la pandemia, fueron atrasando todo. Yo pensaba que esta primera convocatoria no era la mía porque llevaba poco tiempo estudiando y estaba trabajando también, entonces, lógicamente, empecé a tomármelo con calma. Cuando fueron atrasando el examen, pensé que ahora era la oportunidad para ponerme y me puse con ello. Al principio bastante duro cuando estuve trabajando. Luego conseguí tener una excedencia en el trabajo que tenía para dedicarme a tiempo completo al primer examen. Y luego volví a incorporarme al trabajo después del primer examen, otra vez vuelto a estudiar y a trabajar, hasta que ya por fin terminó el segundo examen, en julio de este año, y ya, pues bueno, he estado creando todo este verano la noticia, hasta que ya por fin me dijeron que había conseguido la plaza. Pues muchas gracias, bien sintetizado un recorrido largo. Pues ahora damos pie a Magdalena, si coge ahí un poco el relevo y nos cuentas en tu casa, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Bien, pues ya empecé la anterior convocatoria, empecé en enero del 17. Lo que pasa es que la convocatoria tenía 10 meses de estudio y aprobé, pero lógicamente sin plaza ya nada más plaza. Seguí estudiando, no lo dije, desde el 1 de enero del 17, como yo digo, yo no he dejado de estudiar, porque sabía que ese era el, yo tenía claro que ese era el camino. He estado trabajando a tiempo parcial y bueno, ahí sí pude dedicarle muchas horas de estudio, aunque tengo dos hijos, un marido, madre, en fin, muchas cargas familiares. Después ya me llamaron de interina y ahí ya estaba trabajando, pues, de 8 a 3, pero eso te cansa mucho. Sí que es verdad que aunque te cansa mucho, te da un subidón tremendo. Cuando ya te llaman, entras en la administración y dices, esto sí o sí, yo no hay marcha atrás de ninguna de las maneras, vamos. Entonces, mucha gente dice que al trabajar, pues, le quita tiempo, pero es que yo creo que en mi experiencia fue, no fue así. Sacas tiempo de donde no lo hay y ya está. Y si tienes que estudiar el fin de semana, pues estudiar el fin de semana. Y nada, como ha dicho Andrés, nos cogió el COVID, una cosa eterna, pero, bueno, como había que estudiar, pues tampoco podíamos hacer mucho más, ojalá antes. Y ya, bueno, pues tuve suerte, me salieron muy bien los dos exámenes y ya está. Y aprobé y, bueno, y todo, ya se te olvida todo. Todo tiene su recompensa. Y, bueno, eso me apunté, no lo he dicho, me apunté a Adam aquí el 1 de enero del 2017 y nos lo he dejado, estuvimos clases presenciales. Y luego ya cuando nos cogió el COVID, pues pasamos a clases online. Y la verdad es que muy bien, tenemos buena experiencia, me han ayudado muchísimo. Y, bueno, y ha salido todo bien, gracias a Dios. Pues muchas gracias. Y nos queda entonces, Saray, si nos cuentas también toda tu evolución. Sí. Bueno, yo decidí opositar debido un poco a la precariedad laboral. El trabajo, mi trabajo me encantaba, pero había falta de pago en la empresa. Y tengo una amiga muy buena que, además, trabaja en atención al cliente de Adams en Sevilla. Y ella me empujó y me dijo, Saray, que va a salir la posición de la Junta, anímate, que seguro que la sacas. Me avisó, me dijo que iba a ser muy duro, pero me dio el empujón. Y decidí dejar mi trabajo y dedicarme al 100% a la posición. Y la verdad es que no ha sido un camino fácil, pero agradezco mucho que me empujara a ello. Gracias a eso he tenido ahora el resultado que tenemos. La verdad es que para mí ha sido fundamental el apoyo de la academia, ya que cuando empecé en este mundo no tenía ni idea de leyes y de los temarios y de lo intenso que de verdad hay que dedicar. Pero con una buena organización y siendo muy constante, pues se puede conseguir. Pues muchas gracias también. Además, yo creo que ya nos vais insinuando algunas de esas claves. Es el siguiente punto, ya un poquito entrando en lo que supone convertirse en opositoras, opositor, que también en sí mismo es un proceso, y lleva al cómo lo habéis conseguido. Hay un recorrido, entiendo que habéis probado también quizá, pero qué es lo que os ha ayudado a interiorizar esos temarios y a lograrlo, a superar todos los ejercicios. Si queréis ahora cambiamos el orden y por aquello de empezamos por Sarai y si te animas nos vas contando. Sí, claro. A mí ha sido fundamental, ya te digo, la docencia de Adams, porque para mí familiarizarme con las leyes al principio fue como un mundo. Me requirió un tiempo de adaptación y de adaptarme a las jergas jurídicas y demás. Pero una vez que ya te adentras en el mundo va siendo todo mucho más fácil y a base de repasar y de hacer muchos test, simulacros de examen y demás, al final hay datos que parece que en la vida se te van a quedar porque son tantísimos, pero al final se quedan. De tanto machacarlo se van quedando y básicamente eso, mucho estudio y mucho repaso al temario. Pues nos pilla en medio nuevamente Magdalena, no sé si ahí nos apuntas tus claves. Bueno, más o menos como dice Sarai, yo tampoco estudié Derecho, no tenía ni idea de leyes, es más, odiaba el Derecho y al principio pues me costó, me costó, pero gracias a los docentes me lo pusieron muy fácil, te lo van a explicar hasta que tú te vas metiendo en la ley. Al principio yo veía la ley y digo, esto es infumable, esto yo no sé cómo ni subrayarlo, ¿no? Y después ya cuando te has subrayado tantas leyes, ya hasta te gusta, ¿no? Ya hasta lo ves y el artículo, yo qué sé, ya le vas poniendo el tranquillo. Y muchísima constancia, constancia, todos los días. Yo decía, bueno, un día estudió más, todo menos, pero todos los días, todos los días, todos los días. Miles de test, todos los del mundo, de supuesto. Y también cosas que me recomendaron aquí en Adam, que te preséntate a lo que haya. Aunque tu meta sea junta, pero que haya ayuntamiento, que haya diputación, lo que sea. Yo he hecho 25 exámenes desde que empecé el proceso. Y claro, yo la primera vez que me presenté al C1, yo iba temblando, temblando. Dudaba todo, no podía. Y después ya pues este examen iba con una seguridad que quieras que no, enfrentarte 25 veces a un papel, a rellenarlo, a ver la respuesta y no dudar tanto, pero pues en mi caso me ayudó muchísimo, me dio muchísima tranquilidad. Y esa constancia y pensar que esto ya lo has apostado. Y esto ya es para adelante, para adelante y nunca mira para atrás. Y bueno, ya está, se ha conseguido. Muchas gracias. Pues Andrés, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cuáles son tus claves? Pues para mí lo más importante ha sido rodearme de gente que estaba igual que yo. Nos hicimos un grupo de WhatsApp con los compañeros de la academia, de Adam. Y sobre todo, bueno, a raíz de que empezó la pandemia, pues ya hicimos mucho, pues claro, ya no teníamos ese ratito del lunes para compartir experiencias. Nosotros llevamos los lunes por las tardes a clases y no teníamos ese ratito de compartir lo mal que estábamos. Y bueno, ya empezamos a tener más contacto por WhatsApp, las clases online. Y a partir de ahí fue cuando yo ya me sentí más acompañado, no me sentí solo, porque estar trabajando y estudiando es muy duro. Y bueno, nos preguntábamos las dudas, nos ayudábamos con un tema, si alguien tenía una duda lo preguntábamos. La verdad es que hemos hecho un grupo de compañeros muy bueno. Y yo creo que eso es fundamental, porque si tienes una duda, no sabes resolverla bien, a lo mejor otra persona te la enfoca de otra manera. Cosas que a lo mejor están faltas, por ejemplo, en temas de números y demás, una persona te puede ayudar con eso, tú lo puedes ayudar con temas de leyes y al final complementan mucho. Al final es una competencia, pero dentro de esa competencia se pueden hacer amigos muy buenos y con los que no te vas a sentir solo y que te van a ayudar, tú los vas a ayudar a ellos y ayudar a otras opositores que están como tú no significa que ellos te vayan a quitar tu plaza. Todo lo contrario, te van a ayudar a conseguirlas, porque al final es lo más importante. Y dentro de este grupo de WhatsApp éramos 8 o 10 personas, 3 lo hemos conseguido y estamos en junta con plazas. Y yo creo que es lo más importante. A mí lo que me ha ayudado de verdad ha sido tener compañeros que estén como yo, sobre todo. Muchas gracias. La verdad es que vuestros comentarios se van complementando. Adelante. Si me permite, Ana, quería suscribir por completo lo que ha dicho Andrés, ya que además era uno de los puntos que tenía apuntado en un pequeño guión que me he realizado, porque para mí el apoyo de los compañeros ha sido fundamental. Han estado ahí siempre, también teníamos un grupo de WhatsApp, y lo que no veía uno lo veía otro, y sobre todo eso, sentir que no estás solo, porque realmente cuando empiezas a opositar, toda tu familia, tus amigos, te pueden ayudar, apoyar y demás, pero realmente nadie te entiende como tu compañero el que está apositando. Ese es el único que realmente te entiende y nos apoyamos mutuamente y la verdad es que hacerlo solo hubiera sido una tragedia, creo yo. Yo también, Ana, también quería decir lo mismo, por supuesto, a nivel compañero, que es fundamental, rodearte de gente que entiende y que comparte, que te ayude y que nos ayudamos todos. También, que no le he dicho antes, creo que es muy importante la situación personal de cada uno. No todo el mundo parte de una situación familiar fácil, que es decir, yo tenía muchas cargas familiares, pero me ayudaba muchísimo, me han permitido estudiar y dedicarme a esto, que a lo mejor otras personas no lo tienen, lo tienen más difícil, o no le apoyan, o no pueden apoyarle. Entonces también pienso que es muy importante rodearte, que te entiendan, que se pongan las cosas claras, los años que nos esperan difíciles, y ese apoyo es muy importante también, yo lo he tenido. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que la siguiente pregunta ya es cómo aterrizar todo esto. Estas son las claves para lograrlo, pero al final un proceso selectivo para conseguir una plaza de funcionario implica superar varios ejercicios. Varios ejercicios que, por ejemplo, ahora puede entrar la información para administrativos de la Junta y auxiliares, cuáles han sido las pruebas concretas que ya habéis superado. En cada proceso la persona que nos mire pues conocerá ese recorrido. Pero entrenar para cada tipo de prueba pues tiene sus peculiaridades, o sea, hay que dominar, entender y dominar esa parte teórica, esos temas que entran, pero luego hay que, no es lo mismo una prueba de cantar un tema, que hacer un supuesto, que es psicotécnico, fimática, yo qué sé. Entonces, en vuestro caso, tan concreto, como son dos ejercicios en cada una de las oposiciones que habéis llevado cada uno y cada una, sería preguntaros eso, ¿cómo habéis entrenado? Y si lo habéis simultaneado, ¿cuándo iba entrando el segundo ejercicio? ¿Cómo ahí habéis conseguido organizarlo para llegar bien, superar la marca, no? Voy a romper de nuevo como estábamos, empezamos por Magdalena, ya no está en medio. Muy bien. Pues, bueno, yo en mi caso, tanto el primer como el segundo examen, tienes que saberte las leyes sí o sí, o sea, lo tienes que dominar y machacar todas las leyes. A la vez, yo, por lo menos, mientras me estudiaba una ley y terminaba un tema, lo complementaba con test, porque es fundamental, o sea, tenías que hacerte 100, y 200, y 300, y 400 preguntas, y compaginando las dos cosas, teorías con test, teorías con test. Antes de terminar el primer examen, porque como se hidrató tantísimo y lo retrasaron con peces, empezamos a meter un poquito también de los impuestos prácticos, que al fin y al cabo es la misma materia, pero tienes que ir relacionando, más se te mezcla, ir relacionando un tema con otro, y lo iba metiendo. Pero, básicamente, yo, para mí era compaginar la teoría con la práctica, siempre apoyarla y test que fallaba, test que repetía, preguntas que apuntaba, y fundamental también, si fallas en una pregunta, ve que a la ley. ¿Dónde has fallado? No la deje, esta la dego mal, sino porque la has fallado, búscala y apunta la respuesta, y esa ya no se te olvida. De acuerdo, pues, Sara, y por ejemplo, ¿qué nos puedes decir? Tú que también estabas en administrativas. Suscribo lo que ha dicho la compañera. Realmente, cuando terminas un test, o sea, un tema, el test te ayuda muchísimo a afianzar esos conocimientos y a memorizarlos, y al final vas repitiendo preguntas que se te van quedando. Nosotros también empezamos la preparación del segundo, bueno, con el primero, un poquito antes de hacerlo, empezamos ya a ver algunos supuestos prácticos del segundo, y realmente, como ya dominábamos la materia, era aplicar lo que ya estábamos viendo. Es cierto que se puede complicar un poco más, porque lo tienes que relacionar y demás, pero la clave es ir complementando con los repasos y los test, o los supuestos prácticos, porque es lo que te ayuda a afianzar el temario que te has estudiado. Y lo que ha dicho la compañera, muy importante irte a la ley, porque hay temarios que, al fin y al cabo, las leyes están continuamente modificándose. Entonces, necesitas continuamente estar actualizado, comprobar si se han modificado, si no, y no es más seguro ningún temario que el BOE o el BOJA, y demás. El temario sirve como guía para saber qué entra, qué no entra, qué leyes tienes que buscar, pero, al final, cuando fallas una pregunta, ve a la ley y comprueba qué es lo que dice ahí, porque, al final, te van a preguntar la literalidad de cada ley. De acuerdo. Pues, Andrés, en tu caso, en auxiliares, ¿hay algo así? ¿Cómo lo enfocaste tú con tus ejercicios? Sí, yo lo enfoqué diferente. Yo me centré en el primer examen, que era, bueno, sobre todo legislación. Es verdad que entraba, bueno, en realidad entraba todo el temario. Sí que es verdad que, en nuestro caso, el segundo examen era ofimática únicamente. También es verdad que entraba en preguntas de ofimática en el primer examen, pero yo, en mi caso, mal por mi parte, dejé la parte de ofimática para cuando terminara el primer examen. Cosa que no está bien del todo, porque luego todo viene muy rápido y cuando te das cuenta, el segundo examen aquí. Pero, bueno, lo hice así y como pude, porque, ya te digo, teníamos siempre la presión con la pandemia que no sabíamos en qué momento iba a ser el primer examen, si va a ser dentro de un mes, dentro de 15 días. Entonces, bueno, me centré solo en el primero. Para mí, importante, a la hora de sacar bien el examen y a la hora de estar en el examen, tienes mucha presión porque tienes muchas personas alrededor que están haciendo lo mismo que tú y a lo mejor, haces la primera vuelta del examen y contestas 65 preguntas, 70 como mucho, y son 100. y te entra el miedo de decir es que somos 20.000 personas y seguramente haya muchísima más gente que yo que, bueno, que haya contestado 80, que haya contestado 90 y que la saquen. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque eso lo que hace es que se te vaya el lápiz a contestar alguna que creías que podías hacerla bien y al final acabé fallando. Entonces, hay que siempre tener en mente que los exámenes no están para sacar a un 100. nunca. El examen está para hacerlo y no fallar. Siempre acertar las que sepas y no fallar. Que no se te vaya nunca al dedo con el lápiz, que no te arriesgues, que no sientas la presión de la gente a tu alrededor. A lo mejor 70 preguntas para ti son... es una plaza, como en mi caso, y sobre todo tener muchas estrategias. Muchas estrategias no dejarte llevar por tu examen. Céntrate en tu examen y no pienses en lo que vayas a hacer los demás. Un tema muy interesante porque es el de la estrategia para contestar el examen, como tú mismo estás diciendo. No sé si las compañeras, Magdalena, Saray, tenéis así algo que apuntar en esta línea. Bueno, yo diría que lo que ha dicho Andrés, está tranquilo, no pensad en los demás sino en tu examen. Y además, no dejarte abrumar por el examen. Ve 100 preguntas y como la primera, no que la sepas, ya entonces te pones a temblar. Y no, te tienes que relajar y empezar y ve que tú eso te lo sabes, no dudar. Y una primera vuelta, ¿con qué está la que tú sabes? Ya está, la que tienes segura. Es verdad que tienes que ver y si cuando te estás en cuenta, pues eso va a regular con que se no aprueban, ¿no? Entonces tienes que darle otra segunda vuelta, pero lo que esté seguro. No, si ya tienes un baremo importante que dice, con esto yo lo puedo defender decentemente, pues ya está. No te ríes que tampoco va por el 100 porque el 100, como dice Andrés, no va a llegar. Vamos, ahora aquí le llegue, todo bueno. Es difícil y puedes arruinar un examen bueno, ¿no? Entonces mucha tranquilidad, mirarlo, repasarlo, pero sin obsesionarte con que lo tienes que sacar todo porque todo no es casi imposible, vaya. Claro. Tener claro que si tú estás dudando después de todo lo preparado que estás y el tiempo que le has dedicado en una pregunta, los compañeros, posiblemente el 90%, también van a dudar, no solamente eres tú. Entonces yo tenía claro una estrategia que si veía que el examen iba en una línea fácil, sí pretendía arriesgarme, pero si yo veía que el examen era muy complejo, iba a ser complejo para mí, pero iba a ser complejo para el resto. Entonces seguro que ahí la nota de corte va a bajar y no va a ser tan alta. Entonces ahí sí tenía yo una pequeña estrategia, si se le puede llamar, que si veía que el examen era más fácil, entre comillas, porque no son fáciles ninguno, pero si era más fácil, si iba a arriesgarme un poco más, no a lo loco, sino en alguna que yo creía que tenía o dudaba entre dos, pero si veía que el examen era complejo, mejor no arriesgar e ir a lo seguro. Sí, sí, sí. Aparte toda la preparación, esa templanza, ese día, de lo medida de lo posible, que los nervios son inevitables y parte de estar ahí tomándoselo en serio, con opciones de querer esa plaza. Pues muchas gracias de nuevo. Tenemos otra cuestión, otro aspecto que creemos que sí que es importante para superar un proceso, a ver cómo han sido en vuestros respectivos casos. Detectamos que muchos de nuestros alumnos momentos en los que quieren abandonar, momentos en los que el proceso suele ser a un medio, a veces hasta largo plazo, hay frustraciones, incertidumbre con los exámenes, lo habéis comentado también en vuestros respectivos casos, y eso, bueno, pues va minando y hay un desgaste, renuncias, en fin, qué os voy a decir, vosotras y Andrés seguro que lo sabéis muchísimo mejor. Entonces, detectamos que muchas veces hay esa gana de decir, hasta aquí hemos llegado, legítimamente, y oye, esto no es para mí o ahora no, de hecho, ahora vamos a enseñaros unos datos de solamente en el caso de estas dos oposiciones de la Junta, cómo hay una diferencia entre los admitidos y los presentados en cada ejercicio, tanto en los administrativos de Junta como en auxiliares, desde el número de plazas que sale a un poquito cómo van cayendo los números, lógicamente habrá más variables, no solo esta que estoy yo ahora apuntando, pero bueno, ya voy con la pregunta, sería en vuestros casos si os ha pasado el tener algún momento pues eso de tocar fondo y decir uno o varios y decir, pues ya yo hasta aquí y ya me planto y si lo habéis tenido cómo lograsteis salir adelante. Si os parece, os vuelvo a desordenar, vamos ahora por Andrés también a ver en su caso cómo se dio. pues es verdad que es muy complicado todo esto y espero que la gente que empieza a estudiar ahora no sufra otra pandemia, por Dios, porque es muy duro estudiar en pandemia. Yo nunca he llegado a decir de esto lo dejo, esto lo abandono, porque desde el primer momento me puse aquí como dos tablas y mirar para adelante porque era lo que quería, yo ya lo había pasado mal en la empresa donde había estado, te ves en la calle de un día para otro, lo que hay por ahí pues tampoco es que te garantice un buen nivel de vida y era algo que yo me había propuesto. Es verdad que hay días que son muy complicados, los sábados por la mañana son terribles, pero al final sacas tu rato y si un día no puedes estudiar ocho horas o doce horas y estudias tres horas o cuatro horas pues no pasa nada. Es mejor despejarte, estar a lo mejor un día sin estudiar, salir a pasear y demás, pero no dejarlo. Si lo dejas que sea un punto y seguido. Lo que digo, descansar un poco porque luego lo vas a coger con más ganas y con la mente más despejada y sobre todo lo vuelvo a repetir es lo dearte de compañero porque en el momento en el que estás de bajón hay otro compañero que está motivado y te va a ayudar a verlo diferente y al revés cuando tengas algún compañero que lo esté pasando mal pues tú estarás ahí para ayudarlo y al fin de entre todos no vais a tener problemas para desmotivaros. Siempre va a haber momentos malos pero la cuestión es esa, no estar solo y si hay que parar un poco y descansar no pasa nada. Hay compañeros que van a seguir estudiando día a día y hora a hora pero no pasa nada. Cada uno es como es y descansamos un poquito y luego seguimos y lo verán mucho mejor. Muchas gracias. Pues por ejemplo, Saray, ¿en tu caso cómo fue la cosa? Yo realmente he tenido muchas subidas y bajadas porque la carrera del opositor es una carrera de fondo y hay muchos altibajos. Nunca me he planteado abandonar. Me pasaba como el compañero yo estaba focalizada en que después de la experiencia que tengo en la privada incluso por cuenta propia y demás mi objetivo era conseguir una plaza de funcionarios. Yo pensaba que no iba a ser en esta convocatoria sino que en la siguiente pero bueno ya viendo que tenía posibilidades pues claro iba a una. Pero sí que es cierto que encontraste con algunos compañeros que han ido constantes día a día yo he tenido momentos en los que he quemado demasiado quizá he superado el número de horas estudiando día tras día sin descanso y demás y ha habido momentos que también con la pandemia con familiares enfermos otros que se han ido y demás pero entran bajones emocionales y he tenido que hacer parones parones de una semana de dos semanas y después lo he retomado con muchísima más fuerza y volviendo a la carga sin problema. Para mí eso me venía bien quizá a otra persona no le viene bien un parón tan grande y lo que le viene bien es un parón de un día a la semana que es lo ideal realmente. Yo quizá quemaba demasiado la energía hasta que llegaba ese momento que han sido pocos pero bueno es cierto que los ha habido y lo importante es saber que tienes que retomarlo y que no puedes dejarlo porque la oposición yo creo que no existe el fracaso existe el que realmente abandona porque al final si el que la sigue y la sigue la consigue pues yo creo que esto es una carrera de fondo al fin y al cabo. Muchas gracias. Pues Magdalena te toca a ti cuéntanos. Bueno como han dicho es difícil es una carrera de fondo y momentos de bajones tenemos todo quien no lo diga eso es así a todos nos pasa pero abandonar jamás me lo planteé yo igual que decía Andrés yo esto ya lo decidí desde el momento de bajón lo tuve antes de empezar la oposición cuando yo decidí que esto es lo que iba a hacer a partir de ahí pues la verdad mi vida cambió eso no hay que mejorar porque tenía un objetivo fino eso es lo que iba a hacer llevaba pues 15 años en la privada muchos años de paro dando vueltas porque es muy difícil la una edad es más difícil todavía en fin circunstancias varias y ya esto a mí me dio una seguridad de decir esto es lo voy a sacar pienso que hay que tener muy claro que lo vas a sacar sabiendo que puede no pasar que puede fallar por supuesto pero que una plaza es para ti y es que te lo tienes que plantear así que hay mucha gente pero que una plaza es tuya entonces sí momentos de bajón de decir sobre todo claro mi proceso fue más largo desde que aprobé la otra convocatoria hasta que me llamaron de interina pasado año y medio no había ni convocatoria yo decía pero bueno para qué aprobaros si es que ni me van a llamar ni me van a llamar a oposiciones porque hubo un parón grandísimo pero bueno luego pues sí pues me llamaron y se convocaron a las oposiciones pero yo no lo he dejado nunca ningún día me he dejado el super descansado pues lo bueno el día de la semana cuando podía descansar o dentro de un examen y otro una semanita pero yo como dice Sara a mí eso no me venía bien el parar un mes porque me costaba muchísimo mover otra vez la maquinaria entonces yo así las orejeras puestas y para adelante para adelante y saber que lo invertido era para algo como lo voy a dejar ahora después de todas las horas de estudio que llevo después de todo lo que yo haya aprendido por eso lo quería aplicar a todas las oposiciones que ponía yo este temario lo amortizo y entonces en el plan voy a todo a todo lo que pueda la que me pueda presentar y bueno pues ya está así muchas gracias pues ahora está esta última pregunta que solemos hacer la verdad es que a todos los aprobados aprobadas que os prestáis a compartir vuestra experiencia que es en ese momento si fueseis a ese momento que estabais arrancando tomando la decisión o muy las primeras semanas y que os diríais eso que hubieseis agradecido que alguien os hubiese contado en aquel momento entonces pues vamos por Magdalena que ha sido ahora la última a ver que nos dice que mensaje te darías a ti en ese momento inicial bueno yo el que me dieron la verdad que fue alguien de esta academia la que me sentó y me dijo tú lo vas a conseguir y tú lo vas a sacar entonces pues el mensaje que me dieron que yo no me lo creía porque yo eso lo veis como una cosa no sé si os pasará a vosotros eso lo veías como una cosa que le pasa a otros pero que a ti no te va a pasar que como yo voy a llegar al final del túnel nunca ves la luz ¿no? entonces me dijeron si tú eres capaz y tú lo vas a conseguir entonces pues sí eso es lo que yo le diría que se consigue que todo el mundo y que no es cuestión ni de edad yo tengo bastante edad tengo hijos tengo muchas cargas familiares pero da igual o sea eso es cuestión de proponérselo y constancia la suerte la suerte también te ayuda por supuesto porque puedes tener un mal día y eso bueno pues es fatal pero que todo el mundo lo puede conseguir todo el mundo todo el mundo y que está al alcance de nuestra mano nada más sentarte y estudiar y pensar que sí que una plaza es un hueco para ti muy bien pues Andrés por ejemplo ¿qué te dirías tú en ese momento ahí inicial? pues a mí me diría que sobre todo que no que no estuviera solo que que buscara ayuda donde fuera que me centrara en en estar bien porque si tú no estás bien no vas a poder seguir estudiando y y sobre todo un consejo que me que me daría al principio sobre todo para para la gente que está trabajando también y está en trabajos complicados como bueno en mi caso trabajo en transporte y logística y tienes que estar pendiente del trabajo todo el día mi consejo es intentar siempre aislar el trabajo de lo que es el estudio cuando estés trabajando no pienses en estudiar tienes muchas cosas que estudiar muchos que hay que hacer no pienses en ello y cuando estés estudiando intenta aislarte y no pensar en otra cosa y así por lo menos puedes separar esos dos mundos y bueno centrarte en uno por un lado y otro por el otro no es fácil sobre todo cuando la gente empieza que te dicen bueno yo mañana por la mañana me voy a poner a estudiar yo mañana por la mañana me tengo que poner a trabajar y lo ves muy negro lo ves muy negro porque ves que mucha gente tiene más tiempo que tú sacas tiempo de donde puedas llegas a trabajar a las tres de la tarde hay días que llegas a las seis y no ves el momento de ponerte pero hay que ponerse y al final si te pones es como lo vas a conseguir sobre todo aprovechar los momentos y no desanimarte que al final como decía Magdalena cada uno tiene sus circunstancias y hay gente que se saca la posición trabajando gente que se saca la posición con hijos gente que se saca la posición pues con todo tipo de circunstancias estudiando más o menos pero nunca te no te no valores no te des valores y piensa siempre que lo puedes conseguir sea cual sea tu circunstancia pues muchísimas gracias también y Saray te ha tocado a ti si hablas ahora a alguien que está pasando por ese momento inicial ¿no? ¿qué le dices? ¿qué le dices a esa persona? yo suscribo todo lo que han dicho mis compañeros de hecho aportar que cuando una persona tiene menos tiempo por el trabajo o por cargas familiares o por las circunstancias que tenga cada uno muchas veces incluso más eficiente porque se organiza mejor el tiempo y es mucho mejor cuatro horas de estudio efectivas que diez divagando mirando el móvil distrayéndote entonces creo que las personas cuando no tenemos tiempo nos organizamos mejor es mi teoría y lo que sí le diría a alguien que está empezando a opositar que se pare un momento a pensar en qué tipo de posición elegir es muy importante la elección de la posición según el tiempo que tengas el temario a abarcar según si quieres tener movilidad geográfica o no si prefieres quedarte en tu comunidad o no elegir tu comunidad o una estatal y sobre todo que lo que ha dicho la compañera que tú puedes que se puede que ese es uno de los mejores consejos que me dieron a mí cuando empecé y que no se sientan inferiores por tener menos tiempo o porque tengan más edad o porque esta persona ha estudiado derecho o acaba de salir de la carrera tiene más conocimiento no realmente esto es un trabajo de constancia y se puede conseguir Pues nuevamente gracias solo puedo dar las gracias a los tres porque creo que vuestro testimonio abarca absolutamente todo desde la toma de decisión hasta la estrategia al día del examen hasta el no rendirse y apoyarse bien en el entorno la verdad es que nos habéis dado tantas claves que este rato esta media horita larga que llevamos creo que para el que nos vía esa persona si está ahora mismo o bien tomando la decisión de opositar y que o bien en los primeros momentos tiene todo un tutorial de lo que implica esa decisión y le puede ayudar a convertirse en ese opositor o opositora que finalmente se convierte en funcionario o funcionaria como vosotros así que muchísimas gracias por vuestro tiempo la generosidad de compartir experiencias y vuestras circunstancias y como resolvisteis y por nuestra parte todo el equipo que hemos estado aquí detrás y apoyando lograr ahí compartir este momento pues agradecer a quien nos mira también el rato que ha pasado con todos nosotros y esperando que sea de mucha ayuda pues ahí queda además siempre va a poder consultar en el canal de Adams en el canal de Adams en Youtube testimonios muy variados de otras personas de muchas oposiciones circunstancias vitales procesos selectivos muy diferentes con pruebas en fin que queda todavía pues eso mucho más tutoriales si me permitís ahí para seguir desengranando todo este proceso luego hay que ya aterrizarlo para cada persona y cada posición lo que necesita pues sin más eso gracias a los tres y nada pues nos despedimos sin más gracias a vosotros a vosotros a vosotros a vosotros